A Lleida Garza, señorita Lleida Garza. ¡Impresionante! Ella es una mujer que odia la hipocresía. Es una mujer creadora de las bolas de leche en Linares, Nuevo León. ¿Estás hablando de mí? El público empieza a gritar, ¡Fuera Pareo! ¡Fuera Pareo! ¡Fuera Pareo! ¡Fuera Pareo! Y sin necesidad de que le insistan mucho, ella les cumple. Ella dedica el tiempo al gimnasio. Aproximadamente tres horas diaria. Se alimenta mejor que las vacas y los caballos. Pura hierba, carga, quito per cuerpo. El arroz blanco. Ha sido la pasarela. De Lleida Garza. Y ahora, el pana le entrega su micrófono. ¡Está más lista! Para que ella lea lo que aparece en el tronco. ¡A ver, qué, 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 qué. ¡Bravo! ¡Impresionante! Silencio, silencio por favor, ella es conocida como la chica 90, entrega el micrófono a el pana y ella es la chica 90. Y necesita a su compañera Rubí, que le ayude para que le muestre por qué es la chica 90. Ahí está, 90 grados. La chica 90. Gracias. Silencio por favor, silencio, silencio. Ahora sí, estoy con Mónica callando, adelante. Qué calor, qué calor señor. Aleida, bueno, yo sé que te lo pidieron, pero yo pensé que había venido a un concurso de bikini, de Miss, sino, como lo decía en un principio, a ver bailarlas de una manera sexy. Entonces, no puedo calificar a todas porque todos lo han hecho bien y a ti te lo pidieron. Entonces, estoy aquí con un conflicto con producción porque... A ver, califique la pasarela y la manera en la que ella lo hizo. Bueno. Ya de la bailada, bueno, se lo pidió la producción. Sí, sí, ya lo... Bueno, pasarela perfecta, traje de baño perfecto, los zapatos combinados, cuerpazo, me encantó tu pareo, está excelente, o sea, súper, súper lindo. El trabalenguas ahí sí no te puedo ayudar, ¿verdad? O sea, obviamente, hubo muchas fallas de adicción, todo lo demás perfecto y por esa razón, yo te lo vengo. Dos coronas. Adelante, Rubén Dávila. Mónica, la verdad no es de dos coronas, este tipo de mujeres no es de dos coronas. No, 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 es que pasarela y cuerpazo lo entiendo, pero la adicción, pues ahí es donde yo quiero demostrar que tenemos que hacer el músculo, no nada más es el músculo del cuerpo, sino el músculo del cerebro y aquí hay que desarrollar un poquito más. ¿Estabas nerviosa o qué es lo que pasó al momento de hablar? Es que siempre batalló. Lo que pasa es que siempre cuando hago la pasarela, normalmente me agito mucho y el corazón se me acelera, entonces batallo mucho para hablar. Recordemos que ella padece de asma. Tiene razón, Chava, ya tiene razón. Aparte, como que no veo un poquito bien. Ah, es porque no ves bien. Sí, de hecho era invidente. Eso sí, Chava. Pero ya se recuperó. ¿Quién le dice que tiene asma? Aleida. ¿Asma? Sí, dice que sí, asma. ¿Usted? ¿Estás hablando de mí? No, yo no tengo asma. Ah, ok. Pero sí me preocupa porque deberías de, antes de, deberías de meterte el aparato, ¿eh? ¿Cómo dijo? No, es un spray. Un spray. El spray, perdón. Sí, me encanta la armonía y la simetría que tienes en tu cuerpo, la pasarela de 10 de 10, me encantó la técnica que tienes, te ves fina, te ves elegante, yo hubiera cambiado el peinado, lo hubiera sacado planchado para que te favoreciera tu altura. Esos tacones no van tan bien con ese traje de baño, hubiera sido algo más esterilizado, pero me encanta en general la mujer que eres, la mujer que veo, la seguridad que tienes. Al momento de hablar te fallo un poquito, pero eso es normal porque tú tienes asma. Así es, asma. Y a veces pasa eso, ¿verdad? A mí me encanta, el maquillaje también te favorece, te hace ver natural, que muchas veces se nos olvida eso y cargamos de más. Y mi calificación para ti es... ¡Tres coronas! Calificación perfecta para la chica 90. Adelante, Ando Muñiz. Aleida, eso del asma yo creo que ni tu abuela te lo cree, porque ponte a bailar dos horas y eres feliz dos horas allá, ¿verdad? En el escenario. Yo no te creo que tengas asma ni que tengas esos problemas de hiperventilar ni nada. Para mí es que te pone nerviosa. Pero te voy a decir algo, por primera vez en la historia de todo el reality desde que empezó, haces algo bien. La verdad venías haciéndolo de mal en peor todo el tiempo, el showcito de la vez pasada ridículo, pero estoy tan sorprendido que no creo que sea Aleida la persona que hizo eso. Yo no sé qué está pasando contigo, pero muchas felicidades. Hoy te luciste muy bien. Le está dando tres coronas. Tres coronas a Aleida Galza.